Estas sonraciones Uno viene a distraerse a Tinder Uno viene a reír a Tinder Uno viene a Tinder a Uno Uno viene a Tinder a distraerse, ¿no? Uno viene a Tinder a A reír Y de la nada me abren una herida ¿Por qué me abres la herida, señorita? Estábamos hablando de al fondo hay sitio La concha de tu mare ¿Por qué eres así? Estábamos hablando de al fondo hay sitio ¿Cómo puedes saltar de al fondo hay sitio? De esa manera Los dieces de mi causa me han abandonado Ya no queda esperanza ¿Por qué me llevas? ¿Por qué me llevas la chica de mi casa? ¿Por qué me llevas la sexualidad?